Aunque me odie yo siempre la recuerdo Negro castigo ella también tendrá Y por su culpa y en el cementerio En una cruz sin nombre mi palo tu hallará Ay perdón me equivoqué Y por tu culpa y en el cementerio En una cruz de palo mi nombre tu hallará Mil disculpas por la equivocación, mil disculpas Bueno vamos a hablar de un asunto muy bonito Que va a arrancar una sonrisa a muchas personas Dicen que el hombre de los 12 a los 15 es como el mono Vive pelando su banana De los 16 a los 20 es como la jirafa Se come a todas las florecitas De los 21 a los 30 es como el león Se come todo lo que se le atraviesa De los 31 a los 40 es como el águila Escoge lo que va a comer De los 41 a los 50 es como el papagayo Habla más de lo que come De los 51 a los 60 es como el cóndor Con dolor aquí, con dolor allá De los 61 a los 70 es como el lobo Persigue a la caperucita Pero se come a la abuelita Y de los 80 en adelante Ahí sí es como la paloma Solo caga Pero no te preocupes compadre No te preocupes Que ser viejo no es un problema Ni un estorbo Viejos son los caminos Y todavía levantan polvo Y como decía mi abuelo Cuando a ti te digan viejo Tú tienes que responderles así Tú me dices que estoy viejo Pero no me cambaleo Todavía diviso de lejos Y hago espuma cuando veo Si de pronto te gusta una muchacha jovencita Porque dicen que al pasto tierno O el pasto tierno hace bien al caballo viejo Si te gusta una muchacha jovencita Pero no te para bola Tú acércate Pero delicadamente Cariñosamente Hacia su oído Y dile vea corazoncito Usted dice que no quiere nada conmigo Porque estoy viejo ¿No es cierto? Pero usted tiene que saber Que el viejo con la experiencia El joven con la vanidad El viejo lo mete todo Y el joven hasta la mitad Aunque me odie Yo siempre la recuerdo Negro castigo Ella también tendrá Y por su culpa Lleva el cementerio En una cruz de palo Mi nombre tú hallarás Bueno quiero enviar un saludo cariñoso Para muchos de nuestros amigos Que permanentemente Están poniendo sus comentarios En nuestros videos Tanto en la página de Facebook Como también en la página En el canal de YouTube Nosotros tenemos dos canales Ustedes saben Uno es Hermanos Carrión Y el otro está como Los Hermanos Carrión Ecuador Así que para toda esa gente linda Que está permanentemente Poniendo los comentarios Vamos a enviarles un saludo cariñoso Para Carlos de Espinosa Allá en Guayaquil Un saludo cariñoso A mi gente linda En Guayaquil Tenemos muchísimos seguidores Igualmente en Cuenca Un saludo para Esperancita Para Esperanza Cordero Para usted también Un saludo cariñoso En Loja también En Loja Para Mayrita Mayrita Robalino En Loja Para usted Un saludo cariñoso Y por supuesto Nuestra gente del Perú Que en el Perú Tenemos una gran cantidad De seguidores Un abrazo fuerte Para toda mi gente linda Allá en el Perú En el Perú Para Rigoberta Para Rigoberta Para Juanito Para Ángel Para todos ellos Un fuerte abrazo Seguiremos saludando En los próximos videos Sigan comentando Y recuerden Seguir La página De los Hermanos Carrión Igualmente Dele Active la campanita Para que le lleguen Todos los videos Que nosotros subimos Toda la semana Esto me refiero A mis seguidores De YouTube Active la campanita Y ponga Todas Para que le lleguen Todos los videos Que hacemos Los Hermanos Carrión Un gusto Amigas y amigos Nos vemos Chao, chao